Hola, vamos a ir haciendo precorte para arreglar una cabeza de Westy, porque con todo este largo de hace medio año que no viene, pues luego no se va a quedar de pie sino al cepillarlo así que vamos a imaginar que queremos que la cabeza sea una bola de la que sale la puntita de la oreja y entonces todo el pelo que tapa la punta de la oreja lo cortaremos 90 grados con la punta de la oreja, todo lo que sale, la otra igual, esto no tiene por qué quedar muy bien porque después del baño vamos a repasar así que no os matéis a quitar puntas, solo quitaros el exceso, el largo, vale, por detrás lo que tape el cuello, también sin dejar la oreja pelada por detrás, no os volváis locas, los conozco, vamos a quitar el exceso entre las orejas, el largo ya nos lo hemos marcado con el tijeretazo que hemos dado a la oreja, vale, cuidado al hacer eso, no vayáis a comeros pelo del lateral de la cabeza, vale, y esto ya sé que los westis tienen que llevar el pelo muy tapadito en los ojos pero esto es un perrito de compañía así que también lo voy a quitar todo, y entre los ojos, la de máscara, vale, esto después del baño lo retocaremos para que quede bien, vale, ya está, pues vamos a la bañera con él, luego nos vemos, hola, ya hemos secado, acordaros del secado dando volumen que si no, no se queda esto de punta, vale, vamos a repasar, vale, ahora, lo que tapa la punta de la oreja, esta vez ya sí que más pulidito, con más atención, cuidado con la punta de la oreja, aquí hay, vale, chiquitito, muy bien, venga, muy bien, más despacito, más despacito, aprovecho para recordaros que como cortamos seres vivos en movimiento que hay que adaptar nuestra velocidad de movimientos y nuestros gestos a las respuestas del perrito, así que tenéis que escoger entre querer un acabado perfecto o un perro contento, vale, pues eso, hemos repasado entre las orejas y ahora al peinar, se ve muy bien entre las orejas el pelo que sobra, voy a poner al perrito mirando para abajo, que así está más tranquilo y voy a cortar en línea recta entre las orejas. También vuestro acabado final va a depender mucho de la frecuencia con la que se arregle al perrito, este por ejemplo, como tenía muchos nudos, pues no tiene tanta cantidad de pelo como desearíamos, estoy puliendo el borde de la oreja, que estoy viendo que me había dejado ahí unos pelitos, vale, peinamos para adelante y lo que tapa los ojos, inclinad la tijera hacia afuera porque si no os comeréis mucho de la frente, vale, esto de los ojos solo se permite, no se permite, pero a los perritos de compañía yo se lo quito porque es que si no se manchan muchísimo, este tiene, vamos, una genética perfecta porque no tiene ni una mancha en el lagrimal, también tiene unos dientes perfectos y unas pigmentaciones perfectas, vale, ahora visto de frente, quitamos lo que desdibuje la bolita y visto de perfil redondeamos. Estoy peinando en todas direcciones y redondeando porque los largos ya me los he marcado, el de arriba, el del lateral y el de abajo. Antes del baño, os acordáis, no, que hicimos precorte y marcamos el largo de aquí abajo. Acordaros de vaciar bien la garganta. Es la zona que luego no se ve, pero si tiene pelo largo sí se ve feo. Vale, pues vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Voy a darle otro par de repasos hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera y si no veo ninguna punta ahí demasiado escandalosa voy a darlo por bueno porque ya os digo que este perrito tiene cuatro peletes. Después del desenredo monumental podría quedar mucho mejor. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vale, este pelo de aquí era del cuello, lo voy a quitar porque eso, porque eso no es cara, eso es cuello, eso tiene que ir corto. Esto también. Vale. Un poquito anda gorda. Vale. No, no, no. No te muevas. Veamos. Peinamos para arriba y lo que desdibuje la bola fuera. Visto de frente y visto de perfil. Peinamos para arriba. Peinamos para atrás y redondeamos. Bueno, la garganta fuera también. Eso. Y ahora sí redondeamos. Vale. Entonces ahora es importante mirar el frente y comprobar que no nos ha quedado un lado más largo que otro. Por ejemplo, aquí. Está un pelín. Darle mucha importancia a la simetría. Sí, claro. Muy guapo. Muy bueno, chiquitín. Luquitas. Muy bueno. Sí, señor. Muy bueno. Este perrito es muy, muy bueno. Pero muy miedoso. Entonces hay que ir muy despacito. Y veis que ya él se va dejando mejor cada vez. En lugar de ir a peor. Uy, se está cansando de mí. Así que os repito. Bueno. Ya os conozco. Ya sé que lo sois. Cuidadosas. Pues no sé. Véis que una vez están marcados los largos solo tienes que peinar en todas direcciones. Y lo que se salga del redondel del cual hay centros la naricita, pues lo recortamos. Ya está. Vale, que os quede el perfil. Os acordáis que a mí no me gusta que visto de frente tenga aquí un tajo demasiado vertical, una visera. Esto me gusta que vaya en curva. Pues eso. Gracias.